Con la mirada en alto recorremos un camino viejo, los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones, hambrientos de lucha y justicia, luchamos por educación, trabajo y vida, sembramos la semilla en las nuevas generaciones, nada nos detiene, hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Buenas tardes compañeras y compañeros, estamos en el programa Las Batallas, una propuesta del colectivo de jóvenes de la nueva central de trabajadores y el día de hoy vamos a presentar el tema sobre violencia y criminalización de la juventud. En primer momento creemos que la violencia en el país no es un tema que solo sea en donde se inmiscuya a la juventud, sino que es un tema estructural y que tiene funciones sociales muy precisas. Tendremos que hay múltiples vertientes de la violencia que se ejerce contra el pueblo trabajador, ya sea una violencia económica por materia salarial, la incapacidad de obtener prestaciones, una jubilación digna, un salario digno, ya sea social, en donde la permanencia en los territorios se vuelve prácticamente imposible con el narcotráfico, con los megaproyectos, una violencia cultural en donde, por ejemplo, ahora con la reforma educativa en donde se niega una serie de aspectos culturales ancestrales a los pueblos originarios, campesinos e incluso urbanos, y en fin, hay múltiples vertientes. Gracias. Bueno, yo soy Fausto, compañero igual del colectivo de la Facultad de Economía, y ahora le cederé la palabra a la compañera gente. Gracias Fausto. Bueno, justo el tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante porque vamos a ir articulando cómo es que esta violencia estructural va también dirigiendo como acciones hacia las juventudes, ¿no? Se criminaliza a las y a los jóvenes, y también vamos a articularlo con un poco el tema de la organización y la autogestión. Justo como decía Fausto, esta violencia estructural es muy importante comprenderla porque tiene dimensiones que a veces son muy invisibles y van perpetuando y validando esquemas y formas de atentar contra la libertad de las personas, contra la dignidad de ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, un grupo en situación de vulnerabilidad pues son los jóvenes, ¿no? Pero esta violencia de la que nos hablaba Fausto hace un momento, pues tiene que ver con dimensiones políticas, dimensiones económicas, sociales, dimensiones sexuales, de género, que lo que van haciendo es que, digamos, este tejido social como generalmente se le conoce, pues se vaya diluyendo, ¿no? Y en grupos como los jóvenes, que algunos hablan, por ejemplo, de las juventudes, porque pues si bien habemos muchos jóvenes en este país, las características y los contextos de los jóvenes y las jóvenes son muy diferentes. Jóvenes que son indígenas, jóvenes que están en una universidad, jóvenes que no tuvieron acceso a la educación, jóvenes que también por ser parte de otros grupos en situación de vulnerabilidad, esta violencia se ve, se va incrementando, ¿no? Es decir, no es lo mismo ser un joven universitario que una joven indígena que no tiene acceso a la educación, ¿no? Que pues tiene una, pues vida como muy, digamos, indigna, ¿no? No tiene garantizados como sus derechos. Entonces esta violencia también va haciendo que el Estado, que las propias estructuras educativas, económicas, laborales vayan ejerciendo discriminación hacia ciertos grupos, se les vaya criminalizando y van haciendo que, no solamente como en estas estructuras que parecieran muy, a veces institucionales, sino en distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, en el espacio social, el espacio relacional y en el espacio personal también vamos ejerciendo estas violencias, ¿no? Vamos perpetuando, validando y reproduciendo estructuras que fomentan la violencia, la discriminación hacia las y a los jóvenes, pero también muchas veces no solo desde estas instituciones, sino como en esta, en los movimientos sociales, en la forma de articularnos, por ejemplo, con otras generaciones, con nuestros profesores, con las autoridades. Entonces este sector de las juventudes, pues es, es muy importante, ¿no? Fausto, ¿tú quieres comentar algo? Sí, creo que también es importante mencionar que, o sea, el tema de la violencia en la agenda mexicana pareciera que se, que tiene un nacimiento a partir de, de esta época que se suele mencionar como neoliberalismo y más específico con la entrada de Felipe Calderón al, al gobierno, ¿no? Pero, pues es falso, más bien la violencia hacia las y los trabajadores ha sido sistemática, tal vez en ocasiones y un poco más aislada, o sea, podemos mencionar Cananea, Río Blanco, Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochiclán y un largo etcétera, que es terrible, ¿no? Pero que a partir de la entrada de Calderón y que en su primer discurso podemos recordar que plantea que va a cambiar la vida para siempre los mexicanos, se anuncia una guerra contra el crimen organizado, guerra que no llega a erradicar al fin de sexenio y al contrario se expande a escala nacional, ya no existen hechos aislados de violencia, sino que existe una sociedad que está inmersa en esto, sería de forma derrotista plantearlo como en descomposición, pero que sí sufre como un constante ataque desde el Estado y desde la forma de violencia ilegal que ocupa el Estado, que es el narcotráfico, ¿no? Es imposible hoy en día hacer la decisión entre Estado y crimen, incluso entre economía y crimen, ¿no? Estamos hablando de un Estado criminal y de una economía criminal, no pasa por creer que, o sea, no hay función en ningún nivel de gobierno hoy en día que no esté inmiscuida en algún proceso, ya sea desde lavado de dinero, corrupción, terrible, ¿no? Trata de personas, un sin fin y lo mismo pasa con la economía, ¿no? Ya no solo existe una burguesía capitalista en el sentido formal, sino que esté inmiscuida en todos los niveles del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico tiene el control de cuestiones productivas sumamente importantes en el país, ya sea en la extracción de minerales, en la comercialización de productos o en la producción en sí misma, el aguacate es uno de los ejemplos más importantes y creo que habría que apuntar algunas líneas de este fallo, ¿no? Y más, por ejemplo, con lo que acaba de pasar del video del asesinato de un extrajudicialmente, o sea, no existe un proceso de justicia incluso en el país hacia los huachicoleros, ¿no? Y ahí se generan algunos números en donde los saldos son terribles, ¿no? A partir de 2007 los grupos del narco crecieron más del 900% en el sexenio de Felipe Calderón, o sea, no sabremos, no hay cifras incluso que podrían plantear sobre la presidencia de Enrique Peña Nieto. En el mismo sexenio aumentaron en 2000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos, en este rollo que Calderón solía y se daba la vuelta fácil en el llamado de bajas colaterales. Entre 2007 y 2011, 3.327 combates entre fuerzas armadas y grupos delictivos. El 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados y policías. El otro 16% fue propiciado por grupos militares. En estos choques, en estos 3.327 choques, 3.413 personas fallecieron en estos enfrentamientos entre 2007 y 2013. De estos 3.413 personas que fallecieron, 2.938, el 86%, perdieron la vida donde no hubo sobrevivientes. O sea, es lo que se plantea de un operativo letal, ¿no? O sea, no existen sobrevivientes, no se sabe si eran criminales o no lo eran y en sí mismo el proceso de militarización del país es fallido y el saldo ahora mayo, no sé, cada vez las cifras son más imprecisas, son de 243.223 personas que perdieron la vida y que, o sea, criticar y justificar esta cuestión de que eran solo criminales es falsa, ¿no? Las personas no se unen al crimen porque quieran, ¿no? Sino todo esto que comenta Fausto es importante porque siempre hay como que visualizar la esencia del fenómeno. ¿Cómo es que llegamos a tal punto donde existe un estado que es un estado de guerra, que cada vez hay más muertos y muertas, donde cada vez los jóvenes sus opciones son desafortunadamente pertenecer, dada su precariedad y dada su vida indigna, a estas redes de crimen? Pues es justo por esta violencia estructural por la que atraviesa nuestro país, ¿no? Es decir, si tenemos jóvenes que no tienen oportunidades educativas, jóvenes que no tienen que abandonan el campo, jóvenes que cada vez existe una... existe menos sentido de pertenencia a lo que hacen, a sus raíces, ¿no? Y por toda esta parte de la... de la cultura que tenemos desde hace milenios como humanidad de la violencia, ¿no? Es decir, si pensamos todos nuestros referentes en términos de otras naciones, en términos de estados, pues son referentes violentos, son referentes de guerra, son referentes donde a través del tiempo ha existido una forma criminal de operar, ¿no? Entonces esto se va instaurando en un sistema político que hace que las personas estén en el gobierno, ¿no? Vayamos naturalizando estas formas de violencia a tal grado de que esto se vea como algo natural, como algo familiar, como una opción más, ¿no? Entonces esto también permite como ir ejerciendo otros tipos de violencia e ir reproduciendo estos prejuicios y estas formas de violencia que al final terminan con la vida de las y los jóvenes. Igual entre las alternativas que se plantean a este proceso de violencia se... o sea, está en la cuestión de la información, ¿no? Primero se tiene que... no sabemos en qué estamos parados, o sea, estas cifras que no son cifras, que son humanidades que se pierden y que pudieron haber cambiado el mundo, o sea, no... ya no existen. Y hay un trabajo importante de periodismo que se ha encargado de vislumbrar lo que está pasando en el país. A la fecha, del dos mil paraca, 105 periodistas han sido asesinados, ¿no? Y creo que es importante hacer esta mención porque, o sea, si se calla la verdad, también se calla la justicia, ¿no? 97 han sido hombres, 8 han sido mujeres y 31 de estos asesinatos han sido en el sexenio de Peña Nieto, 5 de lo que van del año y ayer sucedió el quinto del compañero Javier Valdés en Sinaloa. Otra de las cuestiones como sumamente preocupantes es el papel que juega la mujer en este proceso de guerra y cómo se ocupa como botín de guerra, ¿no? Cuando se plantea esta cuestión del feminicidio, no se plantea por una cuestión sectaria o porque las mujeres necesitan ciertos protagonismo, pues no, más bien el asesinato de una mujer que se tipifica como feminicidio no es un simple homicidio, sino que es deliberado por su condición de género y generalmente ahí es tratado de distinta forma. De 2012 a 2017, 7.404 mujeres han sido asesinadas, 7 mexicanas cada día, 25% de los casos solo son investigados como feminicidio. Bueno, vamos a seguir la discusión, vamos como a ir articulando estas formas de criminalización a las juventudes, cómo se relaciona con la organización, pero antes vamos a escuchar una canción. Gracias por ver el video. Yo puedo ser tu hermana o tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la paraquí Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que en la vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad La que organiza la economía de su casa, de su familia Mujer libre se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No se misa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que en la vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría A liberar, a liberar A liberar, a liberar Libera, libera, libera Estás escuchando las batallas Buenas tardes, gracias por estar con nosotros de regreso Estamos retomando el tema Mi nombre es Diego Igual del colectivo de la Nueva Central Retomando el tema Del colectivo de jóvenes de la Nueva Central Retomando el tema sobre la criminalización de la juventud Hace un momento El compañero Fausto y la compañera Cintia Daban el marco en el que la criminalización de la juventud Tiene sentido No estamos hablando de un escenario Óptimo para el desarrollo de las actividades Humanas De cualquier persona Fundamentalmente Para las y los jóvenes Hablamos más allá de la violencia Condiciones de De abandono De oportunidades De escasez de espacios Para la recreación de los jóvenes De las jóvenes Quedan fuera de la educación pública Son rechazados De estos y otros espacios Entonces Quisiera yo preguntar Cintia hace rato Hablaba Sobre diferentes Sobre una violencia estructural En específico Pero hablaba sobre diferentes Violencias en distintos espacios Quería Como preguntar Cómo se articulan O sea Hablando de una violencia estructural Como me imagino Hace rato Se estuvo planteando Cómo se articula Con violencias A distintos espacios Pues mira Esta Esta violencia estructural Como decía hace rato Está en Digamos que es así como Lo semejante a algo Como todo Omnipresente Está, no lo vemos Sin embargo Lo actuamos Cuando hablamos De un espacio social Pues es todo Todos aquellos espacios Donde la gente Nos relacionamos Y puede ser En términos Por ejemplo Políticos Desde una política pública Desde las leyes Hasta espacios De ciudadanía Donde la participación Las y los ciudadanos Participamos Desde otras formas De hacer política También La toma de decisiones La legitimidad Y el poder Esta parte de lo económico Pues es algo que las personas Vivimos todos los días En distintas esferas Esta parte del espacio social Lo que hace es como ir Generando digamos Como Acciones O patrones de comportamiento Que las personas Vamos como Interiorizando Nos vamos apropiando De aquello que está En el espacio social Y lo vamos ejerciendo En el espacio relacional Es decir Cómo me relaciono yo Con mi pareja Con mis amigos Con mi familia En el trabajo En la escuela En el transporte En todo el tiempo Y esto a su vez Va a nutrir A nuestro espacio social Es como La forma en que nos relacionamos Las personas También va Transformando este espacio Y el espacio social Digo el espacio personal Cómo De manera individual Las personas Vamos interiorizando Familiarizándonos Y naturalizando La violencia Creo que Ese es también Un punto muy importante Porque Como bien nos decía Fausto hace rato Cada vez Antes hacíamos El conteo O bueno Se sigue haciendo El conteo De cuántas personas Nacen en el mundo Ahora si lo comparamos Con cuántas personas Están muriendo Cada minuto en el mundo Pues las cifras Van en aumento Y cómo esta insensibilidad Nuestra Decir Ah pues Se murió Mataron a otra compañera Se murió otro periodista Desaparecieron Otras tantas personas Es decir Cómo vamos Cómo el propio sistema Va ejerciéndonos De tal forma Una violencia Para que nosotras La reproduzcamos En lo personal Y en lo colectivo Y entonces También esta es una De las formas En que la violencia Se va perpetuando Se va agravando Y al final No nos permite mirar Dónde está la violencia O sea La humanidad Ha tenido una historia De violencia Así Desde siempre A tal punto Que esto Nos va Algunos Nos va indignando Nos va articulando Nos va dando Como fuerza Para luchar Pero también Hay muchas otras personas Que las va haciendo Como más insensibles No pueden dejarlo pasar Porque pues también La propia violencia Que sufren Que padecen Pues los va Orillando a eso A resolver Qué tienen que comer A resolver Qué le van a dar A la familia Cómo se van a comportar En sus espacios Y van Van priorizando Lo individual Y no lo social Y lo colectivo Por eso es importante Siempre ubicar Estos tres espacios Bien Hablaban sobre El peligro Y Frente a este escenario De peligro De criminalización De naturalización De hacer oídos sordos Y por lo tanto Dejar de normalizar Digamos La violencia Fausto Tú ¿Qué podrías Aportarnos? En términos Ya no Hace rato Hacías un balance Con cifras Y argumentos Me parece Interesante Pero la contraparte ¿Qué procesos Se abren Como posibilidades Para poder Enfrentar La criminalización De la protesta Y la violencia Contra Contra el pueblo Y la juventud En todo caso? Me parece Que hay como Dos vertientes Ahí para La resolución De los conflictos La primera Que es como La búsqueda De justicia Y la otra Es como El proceso De organización Porque al final De cuentas En este proceso De búsqueda De justicia Se reconstruyen Tejidos En donde sea ¿No? Pero Y esa es la otra Cuestión ¿No? Cuando Desde Esta estructura Social Que se plantea Como estado El estado Está secuestrado Está Y en este proceso De secuestro Hace caso omiso A las exigencias De una mayoría Poblacional Está limitado El proceso Es claro Hay una ley De víctimas Que es opaca Es una ley De víctimas Que no busca A los desaparecidos Sino que busca Víctimas Y fosas clandestinas ¿No? Y que es una De las exigencias Del grupo De los grupos Que están en busca De sus familiares Y que eso es terrible ¿No? O sea No están buscando A las personas Con vida Los están buscando En fosas Y lo que pasa En Michoacán Que hay fosas Que son No del crimen Organizados Sino del mismo gobierno En Morelos También O sea Es terrible Lo que está Pasando ahí La otra cuestión Es por ejemplo También Con el mismo periodismo El protocolo De protección Sirve para puro queso ¿No? Las alertas De género En vez de Generar protocolos En defensa De las compañeras En la mayoría De los casos En la mayoría De los estados Se han incrementado O sea Estamos hablando De un sector De complicidad La otra cuestión Del proceso Organizativo Es bien interesante ¿No? Porque a pesar De este proceso De violencia Que la violencia O sea Su fin En un primer momento Es la generación Del miedo ¿No? O sea Y del Del apaciguamiento De una población Que está siendo Sumamente atacada ¿No? La violencia Que se ejerce En las regiones Y territorios O sea No tienen Tienen como Principio El apoderamiento Del territorio El El Acaparamiento De recursos Y el control De poblaciones Hay casos Excepcionales Como los Son Cherani De procesos Autogesivos Muy importantes Pero Siga habiendo Un vacío Ahí para La población ¿No? O sea Hay muchos intentos De generar Procesos Organizativos Las mismas Caravanas Que Por la tierra El agua La vida Son un intento De articulación Lo que intenta hacer El CNI El Consejo Nacional Indígena El proceso De la UPT Un montón Un montón Un montón De intentos Pero Siempre estamos Como en contra Siempre estamos Como en contra Y parece que Algunos cuajan Otros no cuajan Pero más bien La idea es seguir Dándole A los procesos Organizativos Y en los Acompañamientos De la búsqueda De justicia Porque Aparte que es La otra cuestión Bien Bien terrible De los asesinatos Porque se están Asesinando Generaciones Completas Y No solo Se asesina Humanidades En este sentido Que plantea El Bloque anterior Sino que Se está Borrando la memoria Y eso es Como que Una cuestión Bien bien terrible De donde venimos De donde nos Arraigamos Podemos ser O sea Caemos En este Embonados A como En que funciona La reproducción Del capital Nos quiere Con ciertas Cualidades Con ciertas Capacidades Y después De un tiempo Desechables Desechables Y eso es terrible Porque Al final de cuentas Tenemos una lógica De vida Distinta Humana Recreativa Amorosa Y que Pues es lo que Se está Negando Y que Cuando se plantea Que la lucha Por la vida Si es por la vida No solamente Es por Por Tomar el poder Por así decirlo Bueno Lo que veo Es una De situación Disyuntiva Por un lado Se Está hablando De un proceso En el que El estado Participa Ya sea Directamente Por omisión Por complicidad Con los crímenes Contra el pueblo Y la juventud Por otro lado Las alternativas Aparecen No como Necesariamente Desde la institución No están apareciendo Y lo que aparecen Como leyes Protocolos Comisiones Especiales Etcétera Tienen No solamente Un papel Ambiguo O casi O sea Sin poder Sin marco De maniobra Sino que incluso Son impugnados Son impugnadas Las instituciones Que buscan Remediar Este conflicto Quisiera Preguntarles A ambos Como en Resumidas Opiniones ¿Qué alternativas Se podría Dar Frente Al proceso De criminalización De la juventud Entiendo En el marco De toda la violencia Desplegada En estos últimos Diez años Hablaban hace rato De apropiación De espacios De reconstrucción De tejidos Se hablaba De priorizar Espacios De colectivos Para resolver Conflictos De recuperación De la memoria La juventud Actualmente Está Atravesada Por esta situación ¿Qué alternativa Podríamos brindarle A esta juventud Que Digamos Desde el espacio De jóvenes De la nueva central Es una de tantas Iniciativas Que existen Pero Yo creo que En este tema Hay que tejer Bastante fino Para encontrar Una salida Que no necesariamente Tenga que ser Absoluta Como decir La única salida Entonces es Sino que hay Procesos Entiendo Por lo que comentaba Cintia De los distintos Espacios Y las distintas Formas de relacionarnos Que tendría que ser En un sentido Más Más complejo Más completo Más integral ¿No? Entonces ¿Cuáles podrían ser Esas alternativas Tomando en cuenta Estos matices? Bueno O sea Valdría la pena Como mencionar Como Todas las personas Siempre Tenemos que asumir Como nuestra Responsabilidad Cuando Estamos formando Parte de una sociedad ¿No? Y entonces En ese sentido Acá estamos hablando De las juventudes Pero también Es importante Como tener Esta perspectiva Futuro ¿No? Por ejemplo Si hablamos De aquí A 2030 Que nos faltan 13 años ¿No? Pues el 70 Un poquito más ¿No? El 70% De la población Va a ser Una población Joven ¿No? O bueno Lo que le llaman Población Económicamente Activa Es decir Las niñas Y los niños Que hoy Tienen entre 7 8 años Van a ser Jóvenes De aquí Al 2030 ¿No? Las personas Que tenemos Ahora 20 Años 30 años Pues vamos A seguir A seguir A lo mejor Algunos Ya no tan Jóvenes ¿No? Pero Seremos Adultos Jóvenes Entonces En ese sentido ¿Qué papel Jugamos ahora Como jóvenes? Pero también ¿Cuál va a ser El legado Y esta Historia Que vamos A heredar A estos Niños Y niñas Que van a ser También jóvenes ¿No? Y el hecho De que De repente Dejemos de ser Jóvenes Porque la ONU O porque el Manifiesto Les me lo dice Pues cuál va a ser Nuestro papel Como adultos ¿No? Y creo que Eso es Es un lugar Pues es como Una forma Que Que tenemos Como que ir pensando La organización Decía Fausto Hace un momento Pues es muy importante Porque La organización Es como Cuando la aterrizas A las acciones Es como Transladar De esta Conciencia ingenua Y vas como Escalando ¿No? De una conciencia Ingenua Donde Nadie es Responsable Donde todo me pasa Porque pues así es el destino Así tiene que ser Es porque A Dios así lo quiso Vas transitando Después a una Conciencia crítica ¿No? Vas mirando Como la responsabilidad Que tiene Por ejemplo El Estado ¿No? Pero cuando hablamos De organización Pues estamos hablando De una conciencia Donde Yo soy partícipe De las acciones ¿No? Donde yo siempre Les he dicho A mis compañeros Y a mis amigas Y amigos Que hay una diferencia Entre exigir Y esperar ¿No? El Estado Tiene una función Y hay que exigírsela ¿No? Que es que nos garantice Una vida digna A todos y a todas ¿No? No importa Si eres joven Si eres niño Si eres mujer Si eres hombre Si eres transexual Si eres heterosexual Si eres lo que sea ¿No? Todas las personas Tienen derecho A tener una vida digna ¿No? A tener una vida Pero ¿Qué sucede? ¿No? Entonces muchas veces Cuando hablamos De organización Pues lo miramos Así como un conjunto De personas ¿No? Cuando hablamos De un colectivo Estamos hablando De un sujeto social Que tiene una identidad Que tiene una identidad propia Que lo que hace también Es que nos da un sentido De pertenencia Y esto es muy importante Porque hay algunas personas Que actualmente Han escrito algunas cosas Y hablan justo De por qué Las y los jóvenes No nos No nos articulamos En un gran movimiento social ¿No? Como hace Algún tiempo Y tiene que ver también Con este sentido De pertenencia Que tenemos Hacia los movimientos sociales Hacia la figura Del colectivo Hacia la lucha social ¿No? ¿Cómo es Que a través De espacios organizativos De colectivos Autónomos Autogestivos También vamos Creando esta conciencia Para poder Transformar una realidad ¿No? Para poder Justo como decía Fausto hace un momento Luchar por esa vida Que queremos ¿No? Y luchar Por eso que es Nuestro derecho ¿No? Es decir No es como Ah pues si el Estado Quiere darnos No Tenemos derecho A ejercer nuestros derechos ¿No? Pero pues no nos vamos A sentar Cruzados de brazos A esperar que el Estado Como ya lo dijo Fausto Pues es un Está Pues es un arcogobierno ¿No? Donde va instaurando Distintas formas de violencia A tal punto De manipular A la población De ejercer el miedo En la población Precisamente Para que estas formas De articulación De estas formas Organizativas Pues se vayan diluyendo ¿No? Y justo también Ese es uno de los De los motivos Por los que se criminaliza A las y a los jóvenes ¿No? Recordemos a los compañeros Normalistas ¿No? O sea Todas las personas Que se han organizado Y que han generado Un movimiento social Pues han sido también Asesinadas por el Estado ¿No? Entonces ¿Qué nos dice? Pues que la organización Es un pilar fundamental Para todo movimiento social Si no hay una sociedad Organizada Pues difícilmente Vamos a poder combatir La violencia ¿No? Fausto ¿Alguna Comentario Para cerrar? No sé si sea La organización Sin organización No haya movilización Creo que a veces Puede pasar Pero creo que Ahí hay como Una noticia Interesante Que ante la crisis La colectividad Es la respuesta ¿No? ¿Recuerdas de quién? De ¿No? ¿No? Y pues creo que En todos los espacios En los que te desenvuelves Al final de cuentas No existe como Esta capacidad De Bueno Es que Aparte parece que Así siempre piensa La izquierda ¿No? O sea Que solo una organización Va a encontrar Las respuestas A Las múltiples Problemáticas Que Que están Por ahí ¿No? O sea Si puede ser Un centro De articulación Pero es importante Los procesos Organizativos En Desde Los procesos Educativos Ya sean Con maestras Trabajadores Estudiantes Lo que Planteaban Los compañeros Del programa Pasado O sea ¿En qué nivel O qué Para qué nos sirven Las instituciones De educación ¿No? O sea Nos sirven Solamente para Obtener un Empleo Que aparte Que decir Un empleo Precario En su mayoría O nos sirve Para Ser un espacio De esparcimiento De 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 generar Ciencias De generar Humanidad Pues La otra es O sea ¿Cómo Se defienden Los territorios En la función Del monocultivo De la erosión De tierras O más bien Entra ahí Como una cuestión De colectividad Y cómo Se resuelven Desde estos Pequeños espacios Las mismas Condiciones Materiales ¿No? O sea No depender Únicamente Del mercado El proceso Del cooperativismo ¿No? Que es como una discusión Ahí Bien interesante O sea ¿Cuál debe ser La economía De las y los trabajadores? Que obviamente Es la economía Distinta De los dueños ¿No? De las empresas O sea No es la función En sí De De la valoración De Obtener siempre La ganancia Sino O sea De la reproducción Diaria ¿No? Y si puedes asegurar Como trabajador A trabajador Más allá De tu reproducción Diaria Y puedes darte Tus tiempos De ocio Que eso también Es una cuestión Súper interesante A mí me parece Que un proyecto De Político Importante Es aprovechar Los tiempos De ocio Políticamente Sanamente ¿No? Los espacios Estos Es importante Las películas Los libros Las discusiones Colectivas El cine Que tanto era Como un centro De reunión ¿No? Las plazuelas Públicas O sea Que son cosas Que se van acercando ¿No? Y que Estos Estos procesos Violentos O sea De acercamiento De lo público Va pasando También Recuperar lo público Es como Algo importante Desde las distintas Colectividades Que conformamos El recuperar Los espacios Públicos O sea En el barrio En No sé Es importante Y pues así Al menos Se pueden ir Cambiando las cosas Y la otra Pues de que también Para dar Como un golpe Certero Pues tiene que haber Una organización Más amplia Y pues al menos Es como una De las intenciones De las compañeras Y compañeras Que conformamos El colectivo De jóvenes ¿No? O sea Que en nuestros Pequeños espacios No se puede enfrentar Solo una reforma laboral O las medidas Precarias O el Que no se Ni siquiera Se nos dé Como Esta Que es lo que Dicen La guinaldo ¿No? Las prestaciones Ajá Las prestaciones Sí pues Se necesita De todas Y todos Para cambiar Las cosas Pues bueno Fausto ya lo dijo Hace rato El colectivo De jóvenes De la nueva Central De trabajadores Es una iniciativa Que nace Este año Justo para Lograr Llegar A estas Juventudes Que están Atravesadas Por todas Estas Problemáticas Tenemos Una página De facebook Donde nos Pueden Contactar Nos pueden Mandar Sus inbox Se llama Jóvenes De la nueva Central De trabajadores También Tenemos Un correo Electrónico Por si Quieren Hacernos Comentarios O sugerencias O quieren Contactarnos El correo Es con letras Minúsculas Y de corrido Colectivo De jóvenes NCT Arroba Gmail Punto com Estos Son al menos Ahorita Los dos Los dos Lugares Los dos espacios Los dos canales Con los cuales Nos pueden Ustedes Contactar Pues O pueden Venir O pueden Venir La reunión Es que La bronca Que tenemos Con la reunión Es que luego Son en diferentes Lugares Pero Nos pueden Siguir en la página En la página Vamos subiendo Nuestra agenda Vamos subiendo Nuestra Nuestros itinerarios Hemos Actualmente salido A las calles A apoyar al sindicato Mexicano de electricistas A las compañeras Enfermeras Que estuvieron en Huelga de hambre En Chiapas Que vinieron a Movilizarse La semana pasada Etcétera Entonces No sé si Quieran agregar Pues Vamos a Un segundo corte Vamos a escuchar Otra canción Y regresamos Ok ¿Qué canción? Es la de La de Justicia De Lila Damos Sí Uh Estás escuchando Las batallas No, no voy a llorar Por ti Voy a guardarme Este recuerdo No, no voy a llorar No, no voy a llorar Por ti Que lo bueno Que lo bueno Que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar De pena Solo quiero cantar A sus cenas Que el cielo Me quiere cantar Que el cielo Me quiere cantar Platicaba la espuma Al mar Platicaba la espuma Al mar Y unos ojos Y unos ojos que estaban llorando Y unos puños que se cerraban Y en el viento que se crecía Mariposas que ya no volaban Y una guerra a tapar con su manto Y unas calles con hombres quebrados Donde manda la ley de la selva Donde fueron las cosas buenas Yo te culpo por el silencio En la culpa de una mirada Yo te busco como testigo Es un caso sin juez ni balanza Yo te busco por el bordado De mujeres y de poetas El discurso que causa preguntas El tejido de servilletas Justicia Te busco en la calle Te busco en el diario La televisión En las voces sordas En los tribunales Justicia Te busco en las caras Te busco en las bocas Te busco en las mentes Te busco en los ojos De nuestras ciudades Sigo creyendo Que lo malo acaba Que lo bueno viene La conciencia te llama Sigo creyendo Que lo malo acaba Que lo bueno viene La conciencia te llama Yo te busco en las funciones Que en papel nunca aparecieras En la mancha de las canteras La pintura te borraría Pero no borra ni memoria Ni el orgullo ni valentía Ni la voz de las cacerolas Ni la radio de mis vecinas Como así las vamos tentando Que en el odio no hay luz que pase Se hace fuerte ese monumento La serpiente de dos cabezas No te veo en los altos mandos No te encuentro en las oficinas Ni en el hombre del uniforme Ni en el reclu de las orillas Justicia Te busco en la calle Te busco en el diario La televisión En las voces sordas En los tribunales Justicia Te busco en las caras Te busco en las bocas Te busco en las mentes Te busco en los ojos De nuestras ciudades Sigo creyendo Que lo malo acaba Que lo bueno viene La conciencia te llama Sigo creyendo Que lo malo acaba Que lo bueno viene La conciencia te llama La, 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 la ¿Qué es la nueva central? sobre la propuesta de un campamento para jóvenes, el colectivo lo integramos compañeros de los diferentes sindicatos que integran la estructura de la nueva central de trabajadores, algunos colectivos que se han venido acercando en las reuniones a las que hemos estado convocando, los espacios justo están abiertos para comenzar a construir esta organización y el campamento que estamos planteando es un campamento que busca ser de integración, formación, recreación, para relacionarnos, conocernos, poder plantearnos tareas a largo plazo. El campamento se va a realizar los días 28, 29 y 30 de julio, si ustedes, quienes nos escuchan, quienes nos ven, les interesa participar en este proceso, podrían escribirnos, ya dije el correo, lo vuelvo a mencionar, todo en minúsculas de corrido, colectivo de jóvenes, nct arroba gmail punto com o en la página de Facebook, jóvenes de la nueva central de trabajadores, ahí pueden ustedes enviar sus dudas, sus preguntas sobre el campamento o por si a ustedes les interesa participar en este proyecto, ¿no? Confirmaban hace rato que la reunión de lunes, que es abierta para los jóvenes que quieran irse integrando, es a las 4 de la tarde, en esta ocasión, la reunión se va a hacer en el quinto piso del Palacio de Bellas Artes, con los compañeros del Sindicato de Limba, nos tendríamos que ver en la puerta principal a las 4 de la tarde para quienes quieran llegar, para poder pasar, ¿no? Por aquello de que apenas nos enterábamos de que tenía un quinto piso el Palacio de Bellas Artes, entonces, para que no haya pierde, por ahí nos vemos, ¿no? Pues bueno, para ir concluyendo esta otra parte de la criminalización de la juventud, teníamos también agendado un poco el tema de espacios autogestivos, igual como para irlos como interrelacionando, hace rato hablábamos ya sobre alternativas, ¿no? Bueno, espacios autogestivos, ¿qué propuestas ven ustedes en estos lugares? No sé si quieras empezar. Sí, pues mira, justo como decía hace rato, hay como la diferencia entre exigir y esperar, ¿no? Sí es cierto que tiene que haber mecanismos de exigibilidad de nuestros derechos, pero también es cierto que pueden existir otras formas de articulación a través de procesos organizativos, los colectivos, la propia autogestión, la autonomía, ¿no? Generar procesos y proyectos sociales donde las personas en colectivo tomemos las decisiones, generemos las acciones, que sea como una... Pues bueno, ya cada colectivo decidirá como su propia identidad, ¿no? Pero la horizontalidad, ¿no? Por ejemplo, yo formo parte de una cooperativa, entonces pues también es como una opción porque pues la diferencia contra estas políticas neoliberales de las que hablaba Fausto hace un momento que el Estado va implantando, pues justo por ejemplo el formar parte de una cooperativa es además de que todos y todas somos dueños de los medios de producción, que es así como el punto central, también damos respuesta a otra serie de necesidades, ¿no? Por ejemplo, lo cultural, lo educativo, la previsión social, ¿no? Existen muchos fondos donde podemos generar tanto proyectos económicos pero también proyectos sociales, ¿no? Esa es una de las características donde pues también hace mucho tiempo decían pues el trabajo dignifica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos generar en todos estos espacios educativos, laborales, familiares, recreativos? Pues formas que vayan abonando a que vayamos construyendo una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Nuevas formas de exigibilidad donde la participación de la ciudadanía se activa, ¿no? Ya sea parte de siendo trabajador, dueño o dueña de los medios de producción, dando respuesta o apoyo a otras movilizaciones, es decir, cada proyecto social y cada lucha es legítima, el asunto es articularnos, ¿no? No desistir. Hay muchos referentes que existen en nuestro país de formas autogestivas, autónomas, que precisamente tienen que ver con ir en contra, como decía Fausto hace un momento, ir en contra de esta violencia, de este estado de guerra neoliberal donde cada vez las personas valemos menos, ¿no? Entonces, es importante recobrar esa valía colectiva, ese sentido de pertenencia a un proceso organizativo y a través de este, pues, ir generando acciones para transformar nuestro país, ¿no? Y sobre todo, pues, nuestras conciencias. Fausto, igual, súper rápido. Pues, concretito, igual, me parece que la mayoría de las respuestas que se dan a nivel nacional contra la violencia, por lo menos, bueno, en las distintas formas, tienden a ser autogestivas, ¿no? Con sus asteriscos ahí medio raros, pero, o sea, la mayoría de los procesos organizativos, o sea, los en búsqueda de justicia, en búsqueda de una justicia para las y los trabajadores en su ámbito económico, campesinas, de distintas formas, llevan ese sentido. La cuestión es, o sea, también es como, tampoco dejarse engañar, ¿no? Porque también, o sea, se activan estas cuestiones importantes que buscan resumirse, sé como, ¿cómo se puede decir? Que controlen las vidas los mismos individuos, pero, o sea, ahí también hay como, por ejemplo, este fomento que se les da en algunas cooperativas y se les intenta subyugar a partir del gobierno, de las ONGs, un montón de cosas, ¿no? Pero que al final de cuentas, o sea, con la organización y con los procesos de democracia, siempre son, o sea, se pueden hacer a un lado. La otra cuestión que también queríamos plantear, o sea, es como hoy se levanta el plantón de los papás y las mamás de los compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, y pues refrendar la solidaridad desde el colectivo de jóvenes de la nueva central, existe una invitación a asistir a la Asamblea Nacional Popular, a la cual asistiremos, e igual un reclamo de justicia por parte de las compañeras y compañeros por los asesinatos ocurridos recientemente sobre el compañero Javier Valdés, para la compañera Miriam Elizabeth Rodríguez, que es asesinada en San Fernando, en Tamaulipas, el 10 de mayo, y que la indignación es más grande, además porque se les negaron las medidas de protección después de que las exigió, cuando los asesinos de su hija, los cuales ella fue quien señaló y detuvo prácticamente, salieron libres, se fugaron, se fugaron, pero pues es una omisión, los dejaron salir. Bueno, pues igual como para ya ir cerrando, bueno, queremos agradecer a los compañeros y a las compañeras del Sindicato Mecano de Electricistas por habernos brindado este espacio, es un programa que estamos tratando de impulsar, como bien se dijo hace un rato, cada semana, en el horario de 4 a 5, estamos así en la rayita, entonces, nada más dos invitaciones, el siguiente programa va a ser el 23 de mayo, para que lo puedan sintonizar, escuchar, o posteriormente ver, lo subimos a YouTube, para que lo puedan repetir, vamos a hablar de trabajo precario, de deficiencias laborales en ciertas instituciones, y un poco sobre la historia del sindicato, nos acompañarán la compañera Denise y el compañero Omar, si hay cambios, pues igual se avisa, la participación la estamos planteando como constante, para que todo el mundo pueda venir y plantear temas, que son importantes para nosotros, también algo que se me pasaba a decir, que es parte de las discusiones que hemos tenido, como para impulsar trabajos, es las movilizaciones que se están desarrollando, en torno al caso de la compañera Lesby, la compañera que sufre de un feminicidio, en la universidad, su cuerpo se ha encontrado en la universidad, y desde el 12 de, desde el, bueno, desde inicios del mes, que hemos estado movilizándonos, el día de, el jueves, a las 7 de la noche, en rectoría, va a partir una movilización, que se está planteando, grande, amplia, con las compañeras y compañeros de la universidad, entonces, también la invitación a que podamos participar, a que podamos ir, a acompañar esta lucha, ¿no? Entonces, pues, no sé si hay algo más que agregar, sino, nosotros, quien quiera animarse, pues, nos vemos el lunes, medias artes. Ok, Fausto. Igual que, pues, el espacio del colectivo de jóvenes de la nueva central, es un espacio que está intentando, hacerle frente a toda la, vorágine, que nos enfrentamos, como, en general, pero en particular, como jóvenes y jóvenes, ¿no? Está difícil, la verdad, no sé, o sea, cuál es el futuro que tenemos, que pareciera distinto, ¿no? A distintas generaciones, no hay como, claridad a lo que nos vamos a enfrentar, y, pues, como repito, ante la crisis, la respuesta es la colectividad. Pues, bueno, nos despedimos, diciendo que, nada nos detiene, ahora nosotras y nosotros somos quienes organizamos las batallas. Los esperamos el próximo martes, muchas gracias. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la nueva central de trabajadores. Te esperamos el próximo martes a la misma hora.